Este, su bala contra Juggers, el mapa va a ser 2-2 Y no sé hasta qué punto va a estar, va a estar esto interesante Pero bueno, Juggers hemos visto como la partida anterior Barría literalmente Al equipo rival Y en este mapa, no sé exactamente qué tal van a jugar Qué tal van a jugar, así que bueno Todo puede ocurrir Ahora sí que parece que ya está la ronda De cuchillos Y sin más dilación, parece que nos vamos ya Con esta ronda de muños para este mapa, 2-2 El mapa seleccionado por Por ambos equipos, o bueno, no sé si es Obligatorio, a ver si luego me puede Responder el tema Los chicos de Juggers que se están haciendo con la ronda Y el último que queda es el AFK Que está en base, van a tener que ir a buscarlo Rapidito, y en cuanto esté Pues bueno, se hará el check De que estén ya los jugadores y cambiarán Cambiarán al lado que Sea necesario, y ahí lo acaban De mullar, Almeida se lleva ese Último mullo, y bueno, Dem que quería Matarlo también, pues nada, le ha soltado el tiro En la cabeza, veamos si en un momento Cambian los jugadores Y ya digo, Juggers que ha estado jugando muy muy bien Veamos que lado quieren decidir Y deciden que cambian Vale, pues muy bien Cambian de lado, va a ser Desde el antiterrorista El equipo Juggers Y luego su bala va a estar jugando Desde el equipo terrorista En cuanto En cuanto Cambien Veremos que tal les va Han jugado 5 contra 4 La ronda de cuchillos Debido a que no estaba el jugador Pero si ya se estaba pasando el tiempo Y la verdad es que llevaban ya una Una barbaridad Llevaban ya una burrada Con el cambio A ver si en nada Lo podemos tener Ya digo, a mi se me hace la boca agua Tengo hambre Tengo hambre Y empieza a ser que ahora es ya Son las 11 y 24 Para que veáis que esto es totalmente En directo Que estamos con un partido en directo Juggers contra su bala Espero que haya vuelto el El Otro jugador Porque esto ya digo Bueno, empieza Empieza ya Y los chicos de su bala Creo que empiezan con un 5 contra 4 ¿No? Por lo que estoy viendo Uno de los jugadores no está Y se están matando entre ellos Ahora mismo Yo creo que lo están haciendo Teóricamente ya era live Teóricamente esto ya estaba en Ahí Reinicio Y live Muy buena suerte a los dos equipos Espero que este partido sea entretenido Que sea bueno Que sean estos dignos de ver Juggers ya hemos visto Y juega muy muy bien El anterior partido Lo ha hecho de fábula Veamos que tal su bala Porque si han estado ganando Puede ser que bueno Lo lógico es que sea un equipo potente Se gustan dos jugadores Por la zona de corta Surdor que acaba de pasar La zona de palmera Yendo ya para corta Rápidamente Encontrarse con los primeros Le pega al primero Ojo porque tiene otro más a la derecha Lo ha visto Empieza a disparar No es Almeida el que se lo lleva Almeida que madre mía Como está se ha llevado a dos Jazz Que hace el refrag sobre él Tres para tres Y hay unos cuantos disparos Por la Con la USP de Reset Ojo porque Super Limbado Está entrando rápidamente Por el medio Dispara unos cuantas balas A través de puerta De momento no está saliendo Óptimo Y Juggers que tiene pinta De va a perder esta primera ronda Pues sí Super Limbado Y se marca la doble Rápida En esa zona de medio Y su bala Que se lleva esta ronda De pistolas 1-0 en el marcador Juggers por detrás Juggers que no se ha visto Por detrás en ningún momento En la partida anterior Y por parte de su bala Que consiguen ya esa primera Esa primera kill Pues perdón Esa primera kill Esa primera mapeado 1-0 Esa scout Por parte de Sulfur va a intentar hacer Sulfur Perdón Va a intentar hacer El máximo de daño posible Va saltando por si aparece Alguien por el humo No hay nadie por ese lateral Esa granada Que no ha sido la mejor Del mundo Limbado Se ha quedado ya 6 OVJ con las decetas Y va ya la primera de las kills Se vuelven para atrás Los dos jugadores de banana Ay perdón Banana De larga Que habían jugado Muy agresivos Y a la vuelta Pues bueno Sin más Dem con la Desert Eagle Ahí detrás Ojo esa piña Esa piña es buena Lo deja 73 Ahí había uno de los jugadores No sé si ha sonado Como si Estaban ahí en el punto Pero bueno Uy Esa Desert Eagle Que ya ha intentado Buscar a los primeros jugadores Pues se la pega Atravesando a Jazz En toda la cabeza Menudo tiro Que le acaba de pegar Dem En todo el cabolo Al señor Jazz Parece que Jaggers no quieren dejar Ni una sola ronda Y esa Eagle Que está haciendo Ya digo Muchísimo, muchísimo daño Se vuelve para atrás Ya está empezando a entrar Le está haciendo la cobertura OVJ OVJ está haciendo la cobertura Pero ha sido el que ha recibido El impacto Dem Otro headshot Para boda Rapidísimo El headshot Que le acaba de soltar Al jugador terrorista Va por otro más Nosotras nos cuantas balas Va y Bueno pues mira Madre mía se está liando Tres kills para él Y la 5-7 de recet Que cierra la ronda 1-1 En el marcador No quieren ceder Ni una Ni una sola ronda Los chicos de Jaggers No quieren ceder absolutamente nada 1-1 En el marcador Vuelven a comprar Y su bala Que no sé si va a querer forzar Tienen 2.000 y pico Por lo que para la siguiente ronda Deberían de poder comprar bien En el caso de que se queden Ahí al Al quite Pero bueno Parece que vemos Varios Sí, sí Kevlar casco Kevlar para boda Con esa Desert Eagle Flash y humo Unas cuantas granadas Por parte de ellos Se van tres jugadores Para el punto de A El medio lo dejan un poquitín más vendido Se acaba de hacer solo Con ese SMG Y el Solzor que es el que está entrando primero Está entrando a muerte Veamos como le sale la jugada CHKK con la SMG buscando Ese punto de corta Por si aparecía algún jugador Y por ahí van Sí, pero al final no han entrado Y boda con la Desert Eagle Que se va a intentar marcar La misma que se ha marcado Almeida Si no No, perdón Dem Que Dem se ha marcado una ronda brutal Con esa Desert Eagle Y la ronda empieza a ser Un poquitín más lenta Más pausada Más tranquila Con muchísima más calma Por parte del equipo Terrorista Ahí va la primera Flash Creo que era lo que Estaban enseñándonos Y vamos a ir para el punto de vista Por aquí Porque el autodirector Nos está troleando un poquito Reset que es el que está Con el SMG Va a encontrarse con el primero De los jugadores Ha matado al primero Pero lo ha podido matar al segundo Veamos que tal Les acaba saliendo el intercambio Porque ojo Porque Demi y VJ Que han llegado por la zona Trasera han hecho muchísimo daño Almeida también Disparando un poquito Con esa Galil Y van a poder plantar Tranquilamente Los jugadores De su bala El dinero No se lo va a quitar Absolutamente nadie Además han quitado Varias de las armas Pero CHK Cierra la ronda Ronda para ellos Y esto va a ser El 1 a 1 Ay perdón El 2 a 1 En el marcador Han perdido varias de las armas Pero eso sí Recuperaron al Galil Es a FAMAS Y la ronda Satisfactoria para Juggers Que al menos eso Ha conseguido ganarla El tema está en que La economía no va a ser Excesivamente buena para Juggers O no debería serlo Debido a que han perdido Muchas armas Tanto en la anterior ronda En esta ronda perdón Y en la anterior Iban de forzada Aunque no no Me callo me callo Me callo me callo me callo Cuando más hablo Más la lío Tenían dinero de sobra Porque habían ganado Cierto habían ganado una eco Por lo tanto habían cobrado esa Habían recuperado armas Y luego para la siguiente Sí sí Cosa mía Cosa mía Así que Lo ha conseguido hacer Bien Juggers Y su bala Que bueno Va a tener armas No se marca otra eco extra Van a querer ir fuerte Para la última Y ahí la que están liando En la zona de larga Espectacular Entre CHK Sus compañeros están liando Un Cristo bastante bonito En lo que al final Han caído dos de los players Parece que van a No sé si se van a volver Parece que uno de los jugadores Mira por la zona de atrás Por double 2 Por si aparece alguno de los players No es así Están ya en el punto Se ha busteado Para Bueno ahí ese ascensor Para que no aparezcan Para poder cubrir Desde varios puntos Y CHK que está en el humo Y ahí empieza a soltar Algunas balas Una a una Por si cuela No sé si tengo puesto El de esto La visión No estaba puesto Perfecto ahora sí Que no se veía Y lo ha hecho bastante bien Su bala para ser una eco Para ser una eco lo está haciendo Muy 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 bien Están muy encerrados Si eso sí es cierto Pero Han conseguido quitar dos armas Y además Quedárselas ellos Así que dentro de lo que cabe No está mal la jugada Se acaban de cambiar el arma Llevan un M4 Una fama Se han rescatado Todo lo que han podido Vamos Quitando de las frías manos De los rivales Lo que han ido encontrando Están empezando a entrar por larga No los ven absolutamente nadie Ojo porque CHK Es el que está aquí con la SMG Va a encontrarse con el primero Ese MP7 Que podía hacer mucho daño Pero no Al final ha sido Reset O Reset Perdón El que se ha llevado las dos kills 3-1 en el marcador Jaggers que no quiere vender Ningún arma más No quiere vender Su piel barata Y lo han conseguido Es más Han conseguido llevarse la ronda Y aquí vemos Ronda de su bala Ronda con compra Ronda con armas Tienen AWP para superlimbado Y el resto Que van a ir con esas AK47 Por el parte de Jaggers Vemos todo M4 Excepto por OBJ Que va a ir Con esa AWP No es cuantas falses Y humos por la zona de B No estamos viendo nada extraño Por el momento Ningún rusheo Demasiado exagerado Y acaba de ver A primeros jugadores Y Zaska OBJ Que saca A pasear La AWP Reset Que se ha encontrado Con otro más de los jugadores Ahí se lo encuentra Empieza a disparar Pues sale Jazz al piso Se acaba de morir En esa zona de medio Y Vuelven los jugadores 5-3 De momento Posición Un poco mejor Para el equipo Antiterrorista Y ha conseguido Otro más de los players Verá por el siguiente Falla el Noscop O bueno El Flipscope No sé exactamente No se veía con Su cámara Y CHK Que mata también A superlimbado Escapa Es el último Y Me voy a callar La broma fácil ¿Vale? Me voy a callar La broma fácil Porque sería Excesivamente fácil OBJ Que pierde La cabeza Y el AWP Pero la cambia ya El compañero Ronda número 4 Para Jaggers Y 4-1 En el marcador Jaggers Que va tomando ya Un poco más de distancia Y que Bueno Lo que decía No quieren ceder Ni una ronda Desde este lado Antiterror Veamos después Ya también Desde el lado terrorista Y obviamente Todavía quedan Rondas por delante 4-1 en el marcador Jaggers En una posición Bastante más privilegiada Obviamente Ir ganando de tres rondas Siempre es bueno Y por parte de su bala Vemos una ronda económica Ahí va la piña La piña Va a caer bastante bien A los dos jugadores Escapa Lo que va a dejar A 22 de vida Lo ha dejado bastante tocado Viene uno de los jugadores Por la zona de corta Suelta unos cuantos disparos Con esa M4 Y ojo porque la piña va a hacer daño Pues se escapa Como puede A 87 de vida Boda Y escapa a 52 Parece que van a querer Entrar por el medio Tenemos dos jugadores Por la zona de larga Uno que está Creo Desde la zona de rampa Si Si Está desde la zona de rampa Que va a intentar vigilar Un poquito Que no se cuelen Por esa zona de medio Ahí tenemos a CHK Es el que está Observando La flash Tiene que hacer el máximo daño posible Bueno el máximo daño De acegar el máximo posible Ha matado ya dos de los jugadores Esta CHK Va a ir a por el tercero Esa tecna en el diablo Que va a hacer muchísimo daño Ojo porque puede liársela Con otro más de los jugadores Mata al siguiente Mata a otro más Madre mía CHK la que acaba de liar Que se ha llevado Cuatro kills Cuatro para él Cuatro muertes Como cuatro soles Y Juggers 5-1 en el marcador Ganando De una forma bastante No voy a decir sobrada Porque tampoco lo es Las rondas con armas Es cierto que se le ha dado bien a Juggers La ronda con armas La ha sacado de una forma bastante viable Pero una eco Su bala la ha hecho Bastante, bastante bien 5-1 en el marcador Y veamos como sigue El tema Porque ya digo Se ha marcado una cuadra Bonita Se ha marcado una cuadra Muy, 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 muy buena Entrando por zona de corta Almeida Buscando ya el primero de los kills Súper limbado Es el primero en caer Salta Ojo porque tira la piña La piña le podría haber costado la vida Pero no Ha salido rápidamente Obligándolo Más que nada no podía tirar para atrás Porque la piña ya estaba ahí Pues cambiando de arma Solfor Compañero Si sabes que está ahí No vayas cambiando Cuchillo arma que la lías Reset Mata Jazz Y el último que queda es Escapa Escapa que está desde palmera Va a tirar el humo Para que no pueda molestar demasiado Tampoco a la gente de corta Va a intercambiar por AK-47 No, por el momento no Va a buscar por medio Pues ahí Empieza a soltar alguno de los disparos Le dispara a Dem No se le acaba de dar Y ojo porque eso podría ser el baite O sea ahora le vienen por la zona de corta Le podría hacer muchísimo, muchísimo daño No sé si lo va a ver Le va a asomar No Se está esperando todavía El humo que se disipa Se tira para atrás ya El jugador Rival Y bueno Almeida que se la ha comido enterita Enterita, enterita Asoma con el AK-47 Dem que está buscando al player Pues mira También mata a Reset Se queda en 1 para 2 Ojo porque aún se la hace Pues ojo porque aún se la hace 1 para 1 AVP contra OVP El que queda es OBJ contra Escapa 1 contra 1 1 contra el Bueno 1 contra el otro Y ahí esa P250 Puede hacer muchísimo daño Pues saca La P250 Sí señor Se acaba llevando la kill Ronda para Jager Ronda que se les ha complicado Una barbaridad más De lo que tocaba Y el tema es que cuando han ido a entrar Lo han hecho mal Me explico No soy mejor que ellos Pero desde fuera se ve Que dices A ver Está una AWP ahí Y sabes que está ahí Que está en medio Y ha matado a un compañero tuyo No salgáis de 1 a 1 Si vas a buscar el AWP Sal varios a la vez Porque al primero lo va a poder matar Pero al segundo no Y a partir de ahí es cuando se queda vendido el AWP Yendo de 1 en 1 Le han dado mucha mucha ventaja Solzor que se ha tirado una flash Prácticamente en contra Se va a encontrar con unos jugadores en corta Pero nada Tiene a OBJ Justo debajo Que un poco más Si llega a ser un perro Le muerde Y 5 para 4 En el conteo de jugadores global Boda que está entrando rápidamente Por la zona de larga Va a poder vigilar corta prácticamente En segundos Milisegundos Es el AWP Que está apuntando rápidamente Y bueno Almeida que ha recibido ese Headshot precioso El tap tap de boda Que parece que está saliendo bastante bien Se ha llevado ya el segundo Va a ir a por el tercero Lo intenta Pero no OBJ frena Sus aspiraciones Y el 3 para 3 Es real Lo que pasa es que OBJ está muy 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 tocado Pues ahí lo ve Zaska atravesando Escapa Que se la ha llevado Puesta Y Reset Cerrando la ronda Con doble kill 7-1 en el marcador Jaggers jugando Muchísimo mejor Porque su bala Ahora si ha perdido también unas pocas armas Pero tiene dinero más Que de sobra Y el 7-1 Está en el marcador Su bala Ya digo Muy 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 Por debajo A ver como les acaba Saliendo a los portugueses A todos Porque los 10 son portugueses Si es verdad Son dos equipos portugueses No había llegado Ningún español Es una lástima OBJ acaba ya con el primero Va a intentar ir a por otro Ojo porque Solzor Se ha llevado dos Se ha llevado dos Y además de pincho Se ha marcado una colateral Con una galil Eso hacía yo mucho tiempo Que no lo veía Porque con el AK-47 todavía Pero con una galil Por favor Estaban los dos tocados Y es que está muy tocado Ojo esa piña Y Stephen Curry Desde triple Que le acaba de meter Acaba de meter Madre mía Casi desde la mitad del campo Reset que mata Otro más de los players Los dos están metidos Prácticamente en A Uno desde coche El otro Desde propio punto Va a tirar la flash Se lo va a encontrar desde arriba Madre mía Lo tienes prácticamente en punto Lo tienes ahí al lado Escapa que mata A Dem Y esto se pone en un 2 para 1 Muy, muy, muy interesante Veamos Reset si consigue hacer la kill Porque ahora lo estarán viendo también Desde coche Por lo que se queda en una posición Bastante, bastante incómoda Escapa que consigue Dar los tiros suficientes Reset que muere Y 7-2 en el marcador Se ajusta un poquito más El marcador Pero Juggers todavía Dominando Con puño de hierro Veamos si pueden Hacer la compra completa Si señor Juggers puede comprar completamente Van a llevar Kevlar casco Este toporo BJ Va a ir solo con el Kevlar Va a llevar USP No va a poder llevar ninguna pistola de apoyo Y esa Esa flash Para poder flashear a alguien Nada más Sin más Es que las flashes obviamente Si las utilizas para matar Está complicado Super que está saliendo muy, muy deprisa Se ha encontrado con dos jugadores Almeida que lo ha matado rápidamente Ha conseguido la kill Va a tirar otra más de las flashes Va a volver a asomar Super limpado que está en la zona de la derecha Madre mía Menudo headshot que le acaba de Soltar Se le acaba de explicar Con todo el cariño Y con todo el amor Que una M4 puede Otorgarle a la cabeza De un terrorista Y el 5 para 4 Que es real O BJ que se va a cruzar Por la izquierda Va a tener al otro de los rivales Lo sabe Lo tiene ahí Boda Pues le suelta el tiro Y la ronda Y la ronda que va a ser para Juggers Otra vez Consigue una ronda muy, 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 muy buena 8-2 en el marcador Y el equipo antiterrorista Que vuelve otra vez a la senda de la victoria Y al reseteo del bonus Para su bala Desert Eagle para Boda Desert Eagle para Super Limbado Acá Perdón, acá no Kevlar Casco para ellos Que se me vaya a estas horas Empiezo a estar un poco más En mi mundo Pues Desert Eagle y el Kevlar Casco Para ellos Un par de Tech Nines Y bueno Ahí o BJ que acaba de liarla Bastante, bastante bien Almeida Se lleva la doble kill El autodirector Que nos ha trolleado Nos ha llevado para otro sitio Desert que se lleva Bueno, que encuentra Otro más de dos jugadores Mata a Boda Y está Escapa contra el mundo El mundo contra Escapa Veamos quién acaba ganando Duelo de Duelo titánico Vamos Duelo de titanes Va a salir Escapa ahora mismo Por esa zona Se gana 96 Ese fuego Que lo ha tirado un poquitín Antes de tiempo Antes de que se disipara el humo Por lo que se ha apagado instantáneamente ¿Por qué? Y está directamente en el humo Pues mira, se va a llevar una kill Pues se lleva una Se va a intentar llevar la segunda Pues ojo porque de momento Estaba ganando Escapa Pero CHK ha llegado para cerrarlo Y ha sido el mundo El que ha conseguido la victoria En el Escapa contra el mundo Ha ganado el mundo 9-2 en el marcador 9 rondas para Jagger Yo creo que ya han conseguido Las 9 rondas que necesitan Para que el lado CT sea decente Es decir, 9 rondas desde el lado CT Ya están bien En dos dos Y bueno OVJ a la que le acaba de pegar Esa ronda se llama Suicide Por algún motivo Se ha metido en Suicide De una forma demasiado, demasiado rápida Ahí acaba de salir Los primeros jugadores Y va con la Tecna No, iba con el cuchillo Ahí va, me ha dejado eso súper loco Pues Sulford que mata A OVJ con la Glock Con esos tres disparos De esa ráfaga Empieza a spamear unas pocas balas Lo deja a 63 Parece que tenemos unos jugadores por corta Super Limbado Y se la va a jugar Pero no, no, no Le está pegando atravesando Lo deja a 45 Tocado, tocado, tocado Lástima que esa M4-1S No tiene demasiadas balas Por lo que Soltar muchos Wallbang Te puede costar la vida Y ahí, bueno Ahora sí que le asoma Escapa, caído En 4 para 2 Al medida que recibe unos cuantos tiros Por lo que ya sabe dónde está Y ojo porque se queda 40 de vida Va a tener que volverse Super Limbado ya está en esa zona Le tira el fuego Perdón, para que no se mueva Para que no intente atacarle demasiado Aunque ha quedado un poquito, poquito corto Reset que mata a otro más de los players Se la va a jugar Demi Demi Que se encuentra con otro más de los jugadores Y va a recuperar el AWP Supongo, ¿no? Sí, ha recuperado el AWP Y se la va a tirar a su compañero 10-2 en el marcador Jaggers pasando por encima De sus compatriotas Y lo está haciendo Relativamente bien Jaggers, la verdad Lo está haciendo Not bad Not bad Está teniendo un torneo Muy, 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 muy bueno El otro partido también lo hemos visto Muy desbalanceado Este está ocurriendo otra vez El nivel de Jaggers Se está viendo que es bastante más alto Que el de los Rivales Y que el de los compatriotas Porque el anterior que hemos visto También era Portugal contra Portugal Esa bala ¡Uy! Esa bala que le ha rozado la cabeza Demi Lo ha dejado Bastante, bastante justito Estamos viendo unos cuantos palos más Por la zona de corta Vamos a ir con la cámara De CHK Pues no Ha sido Boda El que se lo ha llevado El que lo ha conseguido Reset que es el que está por medio 5 para 3 Boda está muy, 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 muy tocado Le tiran la bomba ¿Para qué? Para que se pueda ir para A directamente Esa USP del Diablo Intenta hacer un poco de daño Pero no Super limbado Mata a OVJ Y la partida que se pone favorable A su bala En 4 a 2 Esta ronda se está poniendo Bastante más interesante Para el equipo terrorista Aunque bueno El 10-3 10-2 Tampoco hay una diferencia brutal Aunque sí que es cierto Que ese 10-3 Te permite Que no te puedan hacer ronda de pistolas Y las extras Necesitarían una ronda más Obviamente te obligarían a forzar Prácticamente para la ronda 14 Pero Eso es consiguiendo ahora El 13-2 por ejemplo Te fuerzan ya directamente Ronda 14 En la segunda ronda En cambio con el otro Un 12-3 Nos pondríamos en ronda 14 En la ronda Y podría comprar el equipo Antiterrorista En unas condiciones Bastante malas Pero bueno Sin más Que realmente Tanto una como la otra Sería una opción Bastante mala Ha sido super limbado El que ha matado a Dem Y el El safe es real El safe es real No va a querer Perder el arma Incluso está mirando A ver si puede sacarse Alguna kill extra Y bueno Se ha quedado tocadito Y se ha escondido Y ha dicho Esto no va conmigo Si queréis explotar algo Explotadlo A mi no me miréis Yo quiero volver a casa Con mis hijos Y con mi familia Vuelve a comprar Jaggers Tienen dinero De sobra para comprar Debido a que habían ganado Muchas rondas consecutivas Por parte de su bala Tenemos esas 4 AKs Y esa AWP Prácticamente full de granadas Así que van bien Tienen una buena posición OVJ le pega el tiro A super limbado Le acaba de soltar un tiro A la cabeza con el AWP Recupera Y ojo porque vuelve otra vez Al pick No tienen la posición tomada Sus compañeros de medio Se lo pueden asegurar Debido a que estaban Saliendo un poquito Esa flash que va a ir Para la zona Para la zona media Van a intentar flashear A Reset Parece por el momento No, no han estado Muy de acuerdo Los dos compañeros Sigue al 100% de vida Reset que mata a Solzor Boda que lo va a intentar Lo mata Lo consigue 4 para 3 Y ese humo Y ese humo que va ahí De acuerdo a A frenar las aspiraciones Que pueda tener por el medio El equipo antiterrorista Por corta Tenemos a dos de los jugadores Más uno metido desde CT Que podría volver rápidamente En la zona de rampa Por si se encuentra Alguna de las hostilidades Por el momento En 4 para 3 Jugando muy adelantados Por la zona de larga Lo que les da un poco más de seguridad Debido a... Ay, perdón De larga Por corta Y por larga de momento No está apareciendo nadie Se lo están jugando un poquito Pero han cerrado Un poquitín más el mapa Para que no les puedan molestar En exceso Esa... M4-1S Guardian Buscando a los players Escapa Que está entrando rápido Hasky se le mata al primero Va a ir a por el segundo Se ponen 3 para 2 Ventaja para el equipo terrorista Parece que se va ajustando Poco a poco Un poquito más El partido Y van a empezar a llegar ya Por la zona de CT No sé si van a intentar hacer el retake Llevan de fuse kill los dos Por lo que podrían intentar No debería de ser ningún problema Aparte A es un punto Y se puede defender Hay que se puede tomar Bastante, bastante bien Ahí va por el primero Ojo porque le he hecho bastante, bastante más daño Va a intentar asomar En un momento u otro Y asomará por la caja Ahí está Ahí lo tiene Acaba de asomar rápido Y nada OVJ que le pega el tiro en la cabeza Ojo porque pueden hacer el retake Madre mía AWP contra AWP El duelo definitivo No sé qué tiro acaba de fallar Pero lo tenía ahí justito Justito, justito No lo ha matado de milagro Tira la piña Va a ir con la OSP Va con la OSP Pues con la OSP Le acaba soltando el tiro Tiene tiempo para defusar ronda Para Juggers Se acaba de hacer el retake Con el AWP OVJ Muchas letras por deletrear aquí Pero madre mía La que se acaba de marcar Dos kills Con la AWP La última con la OSP Ronda para Juggers 11-3 en el marcador La consigue Y... Buf Para adentro otra ronda más Para los antiterroristas El 11-3 ya le vendría bien Incluso el 12-3 El 11-4, perdón Le vendría muy bien El 12-3 le viene de fábula Además Mandan a ronda forzada A los chicos de su bala Que van a llevar ganadas Pero dos de los jugadores Van a ir con Desert Eagle Buf Madre mía Ha sido bonito 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 OVJ Que mata ya al primero Ya... ¿Quieres salir rápido? Toma Pues bala rápida también Ha ido una bala A una velocidad tremenda Lo acaba matando Y el 11-3 Como digo Que está siendo totalmente real Totalmente Vamos Eh... Precioso 11-3 por parte del equipo Antiterrorista No para decir el resultado Pero es que prácticamente Ni me lo creo Porque tal y como estábamos viendo El calentamiento Parece que jugaban bien Que se ha precipitado muchísimo Esa flash le ha jugado una mala pasada Suelta un tiro al humo No le da Ya no estaba ahí Compañero Se te ha vuelto Va a intentarlo Va a intentar buscar esa cabecita Y bueno Reset La que le acaba de dar Madre mía La que le acaba de reset En toda la cabeza Con la M4 No se acaba de ver Como uno estaba yendo Para la zona de corta Y ahí está Spameando unas pocas balas Falla el disparo BJ Con las que estabas dando Compañero Las que estabas dando Y la que acabas de fallar Dispara por la zona de larga Super limbado Que lo hace bien Ojo porque Demp dice que quiere hacerse el clutch Ha matado a su compañero Le ha dicho El clutch este es mío No hay más que hablar El clutch este es mío Y punto El clutch es mío Y no voy a hacer absolutamente nada más El clutch lo voy a hacer yo Yo y yo Pues hay que la soma ya uno Por la derecha Dispara rápido Pero no lo suficiente Super limbado Que lo acaba matándose Queda 17 El jugador terrorista Pide en pausa Los jugadores CT O BJ pide pausa Y además justo en el momento En el que hay El cambio de De esto Y lo que decía Yo tenía que pedir la comida Y parece que lo han hecho Que grandes Que buena gente Que mágicos Me van a dejar pedir la comida Antes de que acabe El partido Espero no se alargue mucho Si no el partido Se va a quedar en la puerta Pero bueno Sin más Vemos como Como les acaba yendo Esto a los A los A los jugadores Y espero Que la siguiente mitad Sea Dice que A uno le ha crasheado El Vale Le ha crasheado El El de esto El counter Y que tiene que volver a entrar Bueno es el el wire Que lo ha crasheado Y que tiene que volver a entrar Sin problema Veamos si le puede Salir bien El El tema Y Pido por Minutos Pido por minutos Chicos Pero por muy 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 poquito Voy a poder pedir por muy poquito Espero que me lo traigan Justo cuando se acabe Eso sería genial Sabes que me lo podrían traer Aquí tienes Tu comida Justo que acabas de trabajar Ahí lo llevas Ahí lo llevas Pues dejadme un segundito Que lo acabo esto Y esto es un castillo Un poquitín distinto Ya en estas horas Se me empieza a ir un poco la castaña Se me empieza a ir un poco la pinza Pero bueno Cosas que pasan Y cuando ya lleva uno Unas cuantas horas Ocurre Ya ves que si ocurre A ver si me lo Pilla esto Ah perfecto De lujo Vale no Esto me ha calculado dos Esto está muy mal Esto está muy mal Pues hemos visto Como Jackers Podía defender de una forma Muy buena Y no solo además Podían defender bien Sino que además En las situaciones de retake No lo estaban haciendo Especialmente mal Es decir Podían tomárselo Es decir Podían hacer bien el retake Sin tener que pensar Pues salvamos armas y tal Solo salvaban en situaciones Muy muy claras En cuanto se veían Un 3 para 2 Una situación así Entraban igualmente Cosa que eso Pues bueno Se agradece Además se agradece Para más espectáculo Siempre Siempre el espectáculo Es algo 100% Positivo Bien pues a ver Si esto Lo cambio un poquito Vale esto por aquí Vale perfecto Pues no se cuanto va a tardar Porque están en 5 para 4 Y aun nos queda un trozo No te preocupes Estamos acostumbrados A que se te vaya la pinza Si 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 es normal Es normal en mi Pero quizá los que no estén Tan habituados No están tan habituados Quizá No se sabe Se pueden encontrar Con que dice este tío Pues ahí Sin más Sin más Pues veamos Pues veamos que tal Nos va El servidor ahora Y si podemos En un momentito Pues tenerlo Tenerlo ya Listo 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 Bueno pues esto Me lo está liando un poco A ver si Puedo Acabar de pedir De una maldita vez Y así Me quedo ya Con todo esto hecho Me cago en la leche Parece que ya está empezando Cracks Parece que ya está empezando Ojo porque ya estamos En la ronda De cuchilla Ay perdón En la ronda de pistolas Vamos a ir poniendo ya La rondita aquí Al quite Que si no nos la perdemos Y no puede No puede ser No puede ser Eso no puede Ser para nada Reset que es el que está entrando Con ese Bueno tira ese humo Va a tirar la flash Para molestar un poco Pero parece que el punto de B Va a ser el que Van a querer Entrar los jugadores rivales Es capaz que le pega el tiro A la cabeza A través del humo Aprecian aparecer Algunos de los jugadores Se quedan bastante tocados Dos de ellos Acaba matándolo Atravesando Y tienen que hacer el retail 4 para 3 Madre mía el primer tiro Ha sido espectacular Ahí Boda Que suelta unos cuantos disparos más A ver si consigue Llevarse al jugador rival Pero por el momento Nada Ese nice shot Que le ha dicho Almeida Más que nada Porque ha sido muy 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 bueno Hay que admitirlo Y OBJ desde Desde Madre mía Boda La que le acaba de dar La que le acaba de soltar Vemos como están entrando Están entrando muy 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 rápido Juggers que está haciendo el retake Lo más rápido posible Tienen encerrado al jugador rival Y la ronda va a ser Para el equipo terrorista 12-4 en el marcador Consiguen una ronda más Otra ronda extra Y eso Le pone las cosas Mucho mejor Al Al equipo Al equipo portugués Pues veamos que tal Les acaba Yendo esto A los A los jugadores Eh Terroristas Que van a gozar De una economía Muchísimo mejor Que la del equipo rival Van a tener esas armas Esos UMPs Que ya estamos viendo Que hacen bastante daño Pero super limbado Ha matado a Rezet Rapidísimamente Ha matado al primero De una forma bastante limpia Por decirlo así Y van mirando cada uno De los recovecos Veamos si consiguen Llevarse bien Esas muertes Y ahí va entrando Escapa Que va matando Algunos de los players Que van apareciendo Dos para dos Lo que va es que hay armas Por un lado Por el otro Todavía no Les vienen los dos jugadores Por corta Por lo que podrían encontrarse Con una broma En el caso de que miren Los dos para punto Que es lo que parece OVJ está llegando rápidamente Acaba de notar las balas Por larga parte Parece que va a llegar Uno de los jugadores Que es super limbado Con la Desert Eagle Podría hacer muchísimo daño Nadie está mirando Ojo ese Desert Eagle Puede hacer mucho daño Ahí está Software que mata Al primero Vanera por el segundo Y esa cabecita Que va saliendo Y busca la 5-7 Escapa Que se lo lleva La ronda Que va a ser Para su bala Que va a poner El 12-5 En el marcador Y lo están consiguiendo Al menos por el momento Conseguir hacer un poco El retake Que algo Es algo Y a ver si puedo pedir esto rápido Porque si no me cierran Me cierran No llega En 5 minutos A ver si puedo pedirlo ya Y así ya lo dejo hecho Parece que esto está bien 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 Perfecto Solo me falta esto aquí Y ya lo tenemos listo Y puedo seguir casteando tranquilamente Aquí Pagar Ya está Solo me falta El paso más importante de todos Darles el dinero Porque si no No me lo van a traer Boda que está Con la granada La acaba de tirar Para la zona de Double Doors Pues hace un poquito de daño 70 y 85 Los deja un poquitín tocados Ambos jugadores Eso es una situación En la que no te quieres ver Para nada Cuando estás empezando a recibir Varios impactos de granada Ahí en puertas dobles Que te pueden hacer mucho mucho daño 12-5 en el marcador Su bala que lleva armas Por parte de Jagger No vemos absolutamente nada Bueno sí Una Deagle y una Tech-9 Pero eso no sería demasiado También la P2-50 por parte de Almeida Boda ya ha matado al primero Boda va por el segundo Ovejota ya hemos visto Como las pega con esa Desert Eagle Y acaba con el primero Lo van a intentar Pero no No es posible por el momento Tienen la flash para la zona alta Están en 4 para 2 Querían plantar Es lo suficiente Kakuli Pues bueno Super limbado Que se ha hecho la de Kakuli Y bueno Y ahí Soulfor Soulfor que bueno La ha hecho con la Scout Que dentro de lo que cabe Es algo que se puede tolerar ¿Vale? Porque ya sabéis Que tiene precisión igualmente Pues ya solo me falta esto Ah Suerte que no se ve Porque tengo que poner la tarjeta Vale Ya está Dime que sí Por favor Dime que sí Que así ya nos podemos ir Para la siguiente ronda Así nos podemos ir Ya para la siguiente ronda Que es el Bueno Ronda ya en 12-6 Y ya solo me falta el código Dejadme un segundo Y ya está listo ¿Vale? Esto ya lo dejamos así Vale Perfecto Ya está Ya puedo estar 100% Concentrado en el partido Ah y de muerte Pues el partido todavía está Con 5 jugadores contra 5 Super limbado Se ha quedado ya 51 Eh Hecho Ahí al Al quite Y bueno Soulfor que va a empezar a disparar En cualquier momento Porque ahí estaba Estaba ahí el El jugador por detrás Ha soltado un par de tiros Y hubiera visto ahí Eso Se lo hubiera visto Un poquito mejor Yo creo que incluso Habría disparado Y se lo podría haber llevado Has que tira esa primera Granada Estamos viendo como están yendo Para el punto de vero Que parece Pero tenemos todavía Dos jugadores por corta OVJ que se la pega Escapa Le acaba de explicar Por qué lleva la WP Porque va Muy deprisa Va muy muy deprisa Con esos Con esos disparos Y nada Ahí que se va ya el primero El que estaba en fondo Acaba de cambiar la WP Y no la ha cazado Ninguno de los jugadores No, no, no En fondo no había ninguno No había WP Estaban con Con M4 En el zona de medio Han dejado que hagan El balanceo de jugadores Que pueden hacer Que pueden enviar los refuerzos Para donde les apetezca Se han puesto 2 y 2 El medio Lo van a controlar un poquito Desde CT Con Con Hash Y ahí empieza a sumar Rápido PJ Pero no ha sido lo suficientemente rápido ¿Por qué? Porque Super Limbado Le ha hecho el Cristo Le ha hecho suficiente daño Como para poder entrar Almeida que hace Mucha pupita Por esa zona de B Y ahí aparece Madre mía CHK La que le acaba de dar Lo acaba de dejar bastante Bastante seco Voy rápido por puerta Ojo porque lo puede cazar Lo puede cazar rápido Se tiene que quedar totalmente pegadito ¿Por qué? Porque no le va a dejar el hueco Lo suficiente como para que Puede, es decir No le deja ver lo suficiente Ahí acaba de asomar La asoma ahora él Y reset que se lleva la ronda O reset que se lleva la última Kill Doble para él Otra más para el medio Otra más para BJ Y 13-6 En el marcador Se nota que tengo hambre Y estoy pensando más en la comida Que en el partido Eso no puede ser Desert Eagle Para dos de los integrantes Una 5-7 Para Hash Y otra más Para Escapa Solzor que va a tener que ir Con P2000 Debido a que no tiene prácticamente Ni un duro Solta el primer tiro Solzor se ha quedado 33 El que va a ir volviendo Para B Con un poquito de daño Vamos a decirlo así Se va con un tercio de la vida Eso ha dolido Y ahí es de HK Que se lleva ya al primero Ojo porque saca también Las balas de M Con esa AK-47 Se lleva otro más de los jugadores Y se queda esto en 5 para 3 Presumiblemente 14-6 Presumiblemente No voy a acelerarme Esa es el Tiggle Porque se ha agachado Almeida Ha conseguido esa kill Porque se ha llegado a agachar Y Dem que sale perfecto Para piquear a Boda 3-6 en el marcador Un jugador el que queda Que además ha sido El que ha sido impactado De buen inicio Y está ya por la zona de túnel Vamos a ver Quien va a ser el Que se lo acabe llevando Yo creo que va a ser Reset Por eso ya ha puesto aquí Su punto de vista Y ahí se lo acaba Lo acaba matando Ronda para Jaggers 14-6 Van a conseguir Esta ronda Que era esencial para ellos Realmente les quedaban Tenían mucho margen Pero con esta ronda Consiguen poner contra las cuerdas A su bala Que compra todo Lo que buenamente puede Porque Boda va a tener que ir Con Desert Eagle Vemos 3 famas Y esa M4A4 Lo que me hace gracia O me hace gracia O me sorprende un poquito Es que llevan Kevlar y casco Lo normal en estas situaciones Es comprar solo Kevlar Debido a que el casco No te sirve Absolutamente para nada No vas a necesitarlo Super Limbado Que ha matado ya a OVJ Le ha salido bien la jugada Ha piqueado bastante rápido Ha matado ya a la OVPer Reset que está En el lado derecho Ahí lo está piqueando Super Limbado A ver si acaba saliéndole bien La jugada Pues mira Hay Reset que lo mata Pero escapa Que está rápido en el refrag Y esta ronda Que tiene pinta de ser Para el equipo antiterrorista Para su bala Eso más rápido Con la de Ser Tiggen A veces soltaron Unas cuantas balas Pues mira ahí Casi casi se la da Y va directamente a la cabeza Donde los jugadores por arriba Le están asomando rápidamente Solzor que no lo va a dejar Pues mira Solzor que llega rápido Golpe en la cabeza Disparo de famas Ronda Para su bala Y retrasan un poquito más El final de esta partida 14-7 Ahora puede comprar En condiciones su bala Al menos lleva una WP Por parte de Escapa Y por parte de Jagger Aunque creo que la WP La han recogido del suelo Pero bueno sin más Que tiene una ronda Con muchísima más economía Por parte de Jaggers Vemos esas 3 AK-47 Y por parte de Dem Esa Tech-9 Que ya hemos visto Que le funciona muy muy bien Pues mira primer tiro OVJ que se lleva A Haas Va a estar asomando Otro más de los jugadores Incluso le tiran un fuego Solzor que lo ha tirado Para que no puedan pasar Con demasiada gracia Y por el medio Tenemos a Limbado Y Solzor que llega ya En el apoyo Se lo puede imaginar Se lo puede estar imaginando Limbado que mira Por la zona de medio Y van a tener que ir directamente Para corta Y de una forma más o menos rápida Porque si toman bien la posición Podrían hacer bastante bastante daño La primera piña que cae La Flash Que lo ha dejado totalmente cegado Va a intentar tirar el humo Supongo Para que no intenten pasar Tan 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 deprisa O al menos para intentar frenarlos Un poquito el ataque Y poder retornar Las posiciones A retornar a posiciones Un poquitín más óptimas ¿No? Para la defensa Siguen todavía por la zona de corta Aunque tienen dos jugadores Cubriéndoles una Realmente un jugador cubriendo El otro va a llegar en el apoyo Rápidamente En cuanto vean al primero De los players Más que nada porque es el que está Mirando larga Y Jaggers que ha matado ya Escapa Se pone esto En 3 para 4 CHK que mata Solzor Y ya digo El de esto me está troleando Un poquito CHK Que consigue otra más De las kills Y el Lo que digo El autodirector Que de vez en cuando me trolee Se va a mirar lo que le apetece Tiene que estar también Pidiendo la comida Como yo Y está mirando un poco Lo que le apetecía El último La última kill A manos de recet Nos hemos perdido Casi todas las muertes De esta ronda Pero no pasa absolutamente nada Tenemos otra más Como mínimo Y les toca forzar otra vez A su bala Que va a ir Buenamente Con lo que pueda Tenemos esa P2000 Por parte de Jazz Escapa Que va a ir con famas Kevlar casco Y insisto en lo del Kevlar Y el casco Llevan AKs Sabes que el casco No te va a ser Para nada útil Si te pegan un tiro Con el AWP Mueres Y si te pegan un tiro Con el AK-47 Mueres En la cabeza Y con el AWP Se te dan el cuerpo también Pues ahí tenemos ya Las primeras internadas Y ojo Porque estamos teniendo Frags por todos sitios Menos por Donde estábamos nosotros Bodak es el último jugador Sueltan una bala Le empieza a golpear Por la derecha Y ronda número 16 Para Jaggers Ronda para el equipo portugués Son los campeones Son los campeones De esta Sunday Night Cup